Come galletas El rostro humano está compuesto por muchos músculos con dos grandes grupos que permiten formar una sonrisa o un ceño. En este reto el participante debe transportar un total de tres galletas desde su frente hasta su boca usando solamente sus músculos faciales. Si una galleta se cae, el participante debe empezar de nuevo con otra galleta en la frente. En caso de no completar esta tarea en 60 segundos, el participante puede ser eliminado. ¡Excelente! ¡Van dos! ¡Está haciendo un excelente tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡28 segundos! ¡27, 26! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Minuto para ganar!